Por el amor de Dios, ¿queréis dejaros de rodeos y hablad a las claras de una vez? ¿Acaso habéis demorado vuestros planes de matrimonio? No. Casaremos, ¿verdad que sí? Es lo que más deseo en este mundo. Muy bien, ¿y en qué podemos ayudaros? ¿Cuál es el problema? Bueno, más que problemas, lo que queríamos contarles son novedades. Y bien dichosas. ¿Os marcháis? No, no. No, señora, todo lo contrario. Nos quedamos. Y tanto que nos quedamos. Será aquí, en Puente Viejo, donde celebremos nuestra boda. ¿Disculpa? ¿Es eso cierto? Tan cierto como que nos tiene delante. María Elena se siente como en casa y ni qué decir tiene que yo también. Madri puede esperar. Mis parabienes a ambos. Gracias, don Raimundo. Bueno, se lo agradecemos. Aunque no nos una ningún parentesco, yo lo siento como si así fuese. Como si ustedes fuesen parte de mí. Parte de mi familia. Bonitas palabras, Fernando. Te las agradecemos. María, don Berengario, ¿no les van a felicitar? Sí, sí, sí. Felicitados están. Ah, entonces ya estaban al tanto del cambio de planes. Así es. Acudieron a mí esta mañana para preguntarme por la disponibilidad de la parroquia. ¿Y a mí para algo que aún no puedo desvelar? Ni se te ocurra. ¿Pero qué tramáis vosotras dos, par de intrigantes? Le descubrirás a su debido tiempo. ¿O no? No. No. No.